Lamentablemente otro accidente, lamentablemente en la ruta 38, en la vieja traza, acá en el sur de la provincia. Esto ocurrió ayer a horas 20 en la zona de Isilón. Esto queda entre Arcadia y Concepción. Un camión que iba ingresando desde la ruta 328 hacia la ruta 38. En ese momento circulaba una motocicleta con dos jóvenes. Lamentablemente impactaron el costado de este camión cargado con vines. Lamentablemente Rodrigo Diosque, de 18 años, falleció en el lugar. Mientras que la joven que lo acompañaba, una joven de 15 años, sufrió quebraduras, pero está fuera de peligro. Otro accidente más en el sur de la provincia. Sí, sí, sí. Y otra víctima que se suma al listado negro, ese de una gran cantidad de víctimas que han perdido la vida. Otro problema. En las rutas tucumanas. ¿En qué circunstancias, Marce? A ver, exactamente, ¿ya se sabe qué fue lo que sucedió? Bueno, el camión ingresaba a la ruta 38 desde la ruta 328. Y bueno, hay que ver las consecuencias que pudo haber pasado. Claro. Las motos venían circulando por ruta 38, regresaban desde Concepción hacia Arcadia. Entonces impactaron en el cortado de este camión que estaba cargado con vines. ¿Y por lo que veo, poca visibilidad en la zona? Sí, claro, a las 8, estaba ya reinando la noche y hay poca visibilidad en esa zona oscura, en ese cruce justamente. Y volvemos a hablar de lo mismo, de los cruces de ruta. Claro, hay que tener mucho cuidado. Si bien hay luz artificial en algunos sectores, pero allí en esa zona es oscura. Aparte también las banquinas no están en condiciones, la ruta no está desmarcada, si bien todo este mantenimiento precisamente es lo que se exige cada vez que mostramos un accidente. Claro, lo que decíamos ayer, ¿no? Vos sos una persona que vive en el sur desde hace muchos años, que recorres las rutas todos los días prácticamente, y es muy marcada esta, ¿no? La falta de señalización que hay en la mayoría de las rutas, ¿sí? En las provinciales sobre todo. En la mayoría de las rutas, sí. Lamentablemente falta de señalización, no está desmarcada, no posee banquina, también los conductores no se portan responsablemente. Claro, ese es otro tema. Bueno, ese es otro tema. Es otro tema. Sí, sí. Muchas veces ocurre, Marc, en algunos cruces fundamentalmente, en algunos cruces donde hay pueblos o ciudades en el interior, hay semáforos, y vemos cómo algunos conductores pasan en rojo en la ruta, o algunos, por ejemplo, toman la banquina, ¿no? Directamente, para sobrepasar a otro vehículo. No les importa absolutamente nada. Claro, lamentablemente se han colocado semáforos justamente por esta situación, teniendo en cuenta las ciudades. Entonces, esto es sobre ruta 38, la vieja transa. Sí. Y bueno, sí, no se respetan los semáforos, porque bueno, todos andan apurados. Marce, sí, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, bien, está claro esto, ¿no? Lo del accidente, lamentablemente un jovencito de 18 años perdió la vida. La persona, la mujer que lo acompañaba, nos decía que está fuera de peligro, ¿no? Que sufrió heridas leves. Marce, con respecto a la tragedia de la Madrid, ¿tenés algunas novedades de lo que está ocurriendo allá en el hospital de Concepción? Claro, estamos esperando justamente a ver a qué hora van a retirar los cuerpos de la morgue de Concepción, que está ubicada dentro del hospital de Concepción. Sí. Estamos esperando esa información. Concepción también, en la mañana de hoy, se van a presentar en audiencia los dos choferes. Claro. El fiscal Edgardo Sánchez, bueno, está investigando, está caratolada a homicidio culposo, que bueno, se está investigando sobre un error humano. Bien. Que pudo haber ocurrido en este accidente del micro que bajó a la zona de la Madrid. Vamos a ampliar seguramente nosotros en la primera edición de Telefe Noticias de Tucumán, sí, con todo este tema, lamentable, por cierto, el traslado de los cuerpos, que sería cerca del mediodía, y además esto que mencionabas a su momento, la audiencia, para conocer la imputación del fiscal Edgardo Sánchez contra los dos choferes. Marcelo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.